¡Suscríbete al canal! 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 en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia y plantillos de Jehová para gloria suya. Manto de alegría. Está hablando de que Dios iba a dar, iba a rodear de alegría a su pueblo. Una persona que iba a estar rodeada de alegría, de gozo, de plenitud por estar en comunión con su verdadero Dios. Un manto de alegría. También nos muestra en Lucas 19, 36, no lo busques, cuando Jesús llega a Jerusalén y la gente quitaba su manto, lo ponía en el piso para que Jesús pasase con el pollino caminando y con las palmas levantaban así, recibiéndole. Justamente hace poco recordamos eso, ¿verdad? La entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Ese manto que colocaban, su manto, quitaban su capa y colocaban al piso para que él caminase como una alfombra, representaba honra y sumisión. Ellos veían a Jesús el futuro rey, el que liberaría al yugo romano y querían honrarlo. Entonces se quitaban su protección, se quedaban expuestos, por decirlo de alguna manera, tapaban eso para que él pasase y ese manto simbolizaba la honra y la sumisión. Nos inclinamos ante ti, Señor. Eso podemos ver en Lucas 19, 36. La gente quitando su manto lo ponía en el piso. También hay mantos de sanidad y memoria de los mandamientos de Dios. Y este es un punto importante, memoria de los mandamientos de Dios. ¿Puedes decir conmigo memoria de los mandamientos de Dios? Para fijarte eso, vamos a ir a números, uno de los primeros libros de la Biblia, 15, 37. Número, Éxodo, Levíticos, Número. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número. Capítulo 15, 37 al 41. Quiero que me sigan porque es importante lo que voy a enseñar ahora porque voy entrando en la parte práctica de la prédica. Le contextualizo primero diciéndoles qué simboliza, qué significa manto. Dice el 37, Y Jehová habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y serán santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto que simbolizaba la esclavitud para ser vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Él era el que hablaba. Ahora fijemos esto en el siguiente libro de Deuteronomio 22.12 De Deuteronomio 22.12 y en el siguiente libro vamos a encontrar una aclaración que complementa esto. Dice en el 22.12 Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Te explico. El Señor le dice al pueblo de Israel, al sacerdocio, Usted va a su manto a ponerle franjas azules así pidió, azules. Y esas franjas tenían la cantidad de mandamientos que Dios había dado a su pueblo. En las puntas irían flecos. Eso es lo que la mujer con flujo de sangre tocó. Si tan solo tocara el borde de su manto, se le sana. Ella tocó esos flecos. Ustedes si se fijan hasta hoy en día los rabinos, ves esos rabinos ortodoxos, que de su traje le salen unos flecos. ¿Qué significa ese fleco? Ese fleco le dijo, ahí vimos el número, es para que te acuerdes en todo tiempo los mandamientos de Dios y no te desvíes de traer tus pensamientos, tus ojos, tus codicias y te prostituyas nuevamente, seduciéndote por el mundo. Entonces, eso representa un recordatorio gráfico de las leyes de Dios. Los mantos tenían adherido a ellos franjas para hacerles recordar quiénes eran ellos para Dios y qué Dios esperaba de ellos. ¿Qué Dios espera de vos? Fíjate, servía como un recordatorio, como una guía, como una brújula para no desviarse en codicias carnales. Así también, el manto o el ejemplo que damos y delegamos a nuestros hijos, el manto que vamos a dar a nuestros hijos, son referentes y guías que les fuerzan a caminar por el camino recto, por el ejemplo que es mucho más fuerte que las palabras. No solamente le decimos a mi hijo no tiene que ser así, el manto que estamos delegando es nuestro ejemplo, lo gráfico, lo que se ve. De manera práctica, yo, por ejemplo, he decidido y lo he hecho ya en parte y me faltan unas partes más en mi casa porque la Biblia habla de eso de poner en los inteles las puertas, en los muros la palabra de Dios. Puse versículo estratégico en mi casa. Si por ahí querés hacerlo vos. Por ejemplo, en la entrada de mi casa, aunque ahora está ese cuadro porque mi hijo quiso llevar en su pieza, me pareció correcto, está un cuadro lindo donde muestra, dice, está un recorte de 15 versículos donde dice las seis cosas que Jehová aborrece y las siete que desprecia su alma. Y dice, los ojos altivos, está en capítulo 6 de Proverbios, 16 al 23, los ojos altivos, el orgullo, la lengua que miente, el corazón que planea planes perversos, las manos ramadoras de sangre inocente, los pies que se apresuran a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto yo le expliqué a mis hijos claramente y puse ahí, puse. Entonces cuando Emilio o Lucas o Dara van a salir en suablecencia, yo le decía, si mi hija, mi hijo, lee un poco lo que dice ahí por la puerta y va a leer porque va a leer aunque ya sepa en memoria a esa altura. Ya sabe entonces mi hija y mi hijo lo que Dios espera de vos, lo que Dios aborrece, lo que trae maldición a tu vida. Ahora te podría estar con tus amigos, ahora te podría divertir, te espero a tal hora. Ya sabe ya, sos responsable. Tanto le marcó eso a mi hijo Emilio que tiene hoy ocho años cuando yo tenía seis años que una vez yo estaba viendo el noticiero y en un momento dado vi que un asaltante entró a una farmacia, estaba al lugar de ahí muerto, había sangre y yo no me di cuenta que él estaba mirando, yo no quería que le veas esas imágenes pero él veía, veía y de repente me dijo, papá, y ahí me di cuenta que le estaba mirando y me dijo, papá, vos sabés qué es eso? ¿Qué le dije? Eso es algo que Dios aborrece. ¿Qué cosa? ¿Y sabes qué me dijo con seis años? Las manos derramadoras de sangre inocente. Un inocente estaba muerto por culpa de un delincuente. Eso trae maldición a su vida. En mi casa, en mi cama, ahora voy a mandar a hacer, hay una hermana que hace muy buenos trabajos que voy a recomendar, unos carteles hermosos y en mi cama dice, bendito sea el lecho sin mansilla. Bendita es la cama donde no hay mancha, donde no hay adulterio, donde no hay pecado, donde no hay codicia. Mis hijos van a ver eso y se van a acordar. Papá y mamá tenían un cartel que decía y cuando se sientan tentados porque son también pecadores por el mundo, por la codicia, por el engaño, ese recuerdo, esa gráfica les va a alinear su vida, les va a hacer tomar decisiones correctas y así nosotros podemos ejercitar. De hecho, los judíos literalmente en una cajita ponían en los mandamientos y ponían acá en su frente y se ataban, se atan hasta hoy día porque dice la Biblia atará a tu frente, hablará a tu hijo de camino y de venida mientras trabaja. Vamos a ir hablando, 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 hablando y todo lo que aconsejo a mis hijos trato de que siempre tenga un apoyo bíblico que no sea solamente una enseñanza sino que tenga un apoyo bíblico porque el fundamento y la autoridad es la Biblia no es lo que yo pienso. Le estoy delegando un manto a mi hijo. Hay gente que le delega el manto de de una película de poca moral o de un programa inmoral o de un programa inmoral. Ven con sus hijos. Ven con la familia. En familia ven ciertos programas. Y después le sale la hija promiscua, el hijo cachafaz y se pregunta y dicen ¿por qué? ¿Qué pasó? Le delegaste un manto. Muchos ven a su papá haciendo cosas indebidas, tratando de manera indebida a su madre o viceversa y le estás delegando un manto. ¿Qué manto le estás delegando a tu hijo con tu ejemplo? Podés traerle a la iglesia todos los días, podés ponerle conmigo y con el prebisterio todos los días, podés enseñarle toda la Biblia, si no hay un ejemplo y un manto de autoridad que viene de tu parte, olvídate, no te va a salir bien esto. Esto no es religión. Esto es conversión. Pueden ver el ejemplo de su papá y de su mamá y eso vale más peso que cualquier otro ejemplo que vean en la vida. Quiero ser práctico contigo porque no quiero que te engañes ni que te engañen. ¿Qué manto le estás delegando a tu hijo? El manto representaba también una función y autoridad muy importante y una autoridad consagrada, el manto. Era algo muy grave tocar el manto de alguien livianamente y reverentemente. Podemos ver el ejemplo más famoso tal vez del rey David que cuando el rey Saúl que le perseguía para matar va en una cueva para hacer sus necesidades y sin que él se dé cuenta en esa cueva estaba David y David le dice a sus amigos mira David ahí Dios te entregó a tu enemigo matale y vos sos rey mañana y él se sintió tentado a matar a su enemigo pero cuando le vio al rey de una manera muy muy cuidadosa cortó con su cuchillo un pedacito de su manto como una prueba de que él pudiendo haberlo matado no lo hizo y para que el rey deje perseguirlo con una buena intención y cuando él llegó con el pedazo de manto le dijeron sus amigos ¿por qué no le mataste era tu oportunidad? y él ahí entró en una convicción de pecado y dijo que Dios me perdone por haber tocado el manto el ungido de Jehová y era un hombre corrupto pero era un hombre que Dios había puesto ahí y cuando Saúl se percata se ha vuelto y le dice a David padre mío le dice padre mío le dice padre mío a su perseguidor ahí está el hombre conforme al corazón de Dios acá ves que yo tengo pedazo de tu manto y yo corté que te pudo haber matado y no lo hice quiero que sepas que no busco tu muerte como tú buscas la mía y empezaron a conversar pero el rey David dijo yo toqué el manto la autoridad del ungido de Jehová vamos a leer 1 Samuel 24 6 el 4 24 4 entonces los hombres de David le dijeron he aquí el día que te dio Jehová he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová es por eso que David se arrepintió de haber tocado el manto de Saúl y hoy lastimosamente hermanos vemos una generación de jóvenes irreverentes ante sus mayores aún en las iglesias aún en las iglesias jóvenes que muchas veces creyéndose portadores de la verdad hablan irreverentemente en contra de pastor y líder espiritual en las redes sociales de los púlpitos son imprudentes son livianos en sus criterios están llenos de orgullo religioso y mutilan el cuerpo de Cristo por supuesto que se puede cuestionar a un hombre de Dios claro que se puede cuestionar claro que también que se puede disentir con alguien nadie dice lo contrario el problema es hacerlo de manera grosera agresiva burlona e irreverente como lo hacen haciendo memes chicos de iglesia burlándose tirlándole de falsos esto demuestra quien es esa persona su autoridad que de hecho no la tiene y habla también de su condición espiritual habla mucho no solamente de ellos sino también habla y avergüenza a sus padres habla también de su educación y habla también del temor de Dios que evidentemente no lo tiene ni que decir entre los que no tienen valores bíblicos entre jóvenes sin Dios la irreverencia es total hacia sus profesores hacia sus padres hacia otras autoridades y una sociedad que no respeta el manto de sus autoridades es una sociedad enferma el manto también delega una responsabilidad y un carácter te cuento rápido Eliseo era un profeta tenía un manto y le dijo su siervo Elías era el profeta Eliseo su siervo le dice yo quiero el doble de tu unción delegame tu unción dame tu autoridad era un auto espiritual y le dijo él si estás a mi lado cuando yo sea arrebatado se te dará lo que pedís y dice que cuando fue arrebatado Eliseo Elías su manto cae y él toma su manto y se lo pone y vemos después en la historia de Eliseo que Eliseo hizo el doble milagro que su maestro Elías tomó su manto tomó su autoridad tomó su responsabilidad él sería un profeta de la doble unción entonces en ese sentido el manto implica responsabilidad y carácter porque el profeta tenía que tener carácter te pregunto ¿qué manto le estás delegando a tus hijos? de responsabilidad y de carácter o el niño de la casa es el papá el caprichoso el que quiere todo para él el que primero tiene que ser a él el que nunca sirve el que todo el día se plaguea el que no está nunca vos tenés un manto como padre y como madre y eso le estás delegando a tus hijos tus hijas buscarán hombres como vos y tus hijos querrán ser como vos y buscar mujeres como su madre porque hay un patrón de vida que delegamos a nuestras generaciones miren lo que dice es muy interesante segunda reyes 2.13 pasó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? y así que hubo golpeado el del mismo modo las aguas se apartaron el uno y a otro lado y pasó Eliseo viéndole los hijos los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él habla de un espíritu de un espíritu que Elías tenía habla de un para hacerte de una manera un poco más práctica de un carácter que heredó el profeta tomarse del manto escuchen tomarse el manto de alguien simboliza también tener lo que él tiene repito yo obviamente quiero un manto de alguien yo puedo alguien que es muy manso una persona yo admiro su mansedumbre y yo quiero tomarme su manto ¿cómo lo tomo? ¿cómo lo tomo? a ver paso tiempo con él le escucho cierro mi boca que tengo una y puedo cerrar y abro mi oído que tengo dos y no puedo cerrar nadie puede hacer así entonces hay que escuchar el doble de lo que hablamos pero ¿qué pasa con los jóvenes? le gusta estar con el vago con el cashian con el moquetero y le está sin darse cuenta delegándole un manto el vago el irreverente yo le dije una vez a un amigo mío ¿vos qué querés ser? político me dijo bueno ¿quiénes son los políticos que vas a mirar? este, este y este conseguí su número anda a su casa sí o sí anda ahí a hablar con él y toma su manto pregúntale cosas ¿vos qué querés ser? yo quiero ser profesor ¿de qué? de educación física ¿quiénes son los mejores entrenadores? pulanos, montanos anda metete con ellos anda te voy a limpiar el gimnasio profe durante un mes si a cambio me entrenas o yo miro cómo voy a entrenar a la gente contame ¿cuál es tu secreto? hablame yo eso hacía de cuando era comerciante invertía tiempo y de pastor ¿saben qué hago a veces gente? llamo a un pastor interior que yo admiro mucho que no puede venir y le digo vení tres días le pago todo su pasaje le pago todo que venga está ahí conmigo en mi casa y le doy otra una ofrenda solamente por estar conmigo no hay un tema puntual es que esté conmigo estoy tomando de su fuente entonces y te repito y te doy mi apoyo bíblico los mantos significaban cuando alguien quiere tomarse el manto de alguien significa que quiere tener lo que él tiene vamos a ir a Zacarías 8.23 tremendo esto es lo que aprendí leyendo mi biblia hace unos días encontré esta porción Zacarías 8.23 así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo iremos iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros el Señor da una profecía como el pueblo israel el pueblo que se le dio la revelación del único y verdadero Dios diez personas diez hombres de distintas naciones y tomarán del manto un judío y dirán donde vos te vayas iremos nosotros porque vemos que Dios está con ustedes entonces ¿qué significa esto? esto es un manto de podríamos hablar de la presencia de Dios en la vida de una persona vos notas que hay gente que tiene la presencia de Dios ¿verdad? bueno ese tiene un manto decirle ¿qué hora orás? ¿qué Dios te habló? ¿cuándo podemos ir a caminar juntos? ¿cuándo te invito en casa a cenar? quiero tu manto quiero lo que vos tenés no significa ser una persona perfecta yo hay gente por ejemplo que veo un manto pero eso es lo que quiero de esta persona porque tiene defectos que a mí no me interesa tenerla pero tiene algo que yo necesito tiene algo que me puede delegar ¿cómo conquistaste esto? ¿cómo llegaste donde llegaste? ¿cómo superaste aquella prueba que tuviste? invertir tiempo hay un dicho que dice con alguna persona uno pasa la tarde con otras la invierte Josué era un líder militar y había un espíritu dice la Biblia o una actitud distinta a los demás que le hizo líder ¿se acuerdan cuando el Señor le dijo vayan y exploren la tierra que yo les daré? doce hombres uno de cada tribu diez vinieron a decir hay gigantes hay ciudad fortificada hay armamento por todo lado olvidemos no vayamos de vuelta y dos dijeron si Dios nos prometió Él nos va a dar contra todo pronóstico decime algo racional para poder entender y tomar mi decisión no hay nada racional es un acto de fe lo creo se puede y creíme que la gente que cree que se puede aunque no haya nada a su favor tiene más posibilidad de aquel que teniendo todo a su favor no cree que se pueda se puede tenía un espíritu número 27 18 y Jehová dijo a Moisés toma Josué hijo de Num varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y por supuesto que imponer su mano sobre él significa delegarle una autoridad delegarle una autoridad ¿qué había en Josué? espíritu pero lo interesante es que la Biblia dice a Josué hijo de Num como yo soy habla de mis padres y yo después voy a hablar de ellos también porque tengo que encontrarlos en esta noche un buen hijo no es casualidad por eso mi conducta honra o deshonra a mis padres eso yo como joven tengo que entenderlo claramente Daniel era un hombre que tenía un espíritu superior miren lo que dice Daniel 6.3 Daniel 6.3 pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino los presidentes marcan el hombre el hombre un presidente porque hablamos de líderes políticos marcan la historia de una nación un hombre no digo un sistema ni un equipo de trabajo un hombre el hombre es el que marca el carácter de toda una nación para bendición o para maldición había un espíritu en él un espíritu distinto esto vemos también en la vida de Moisés ¿se acuerdan cuando le dijo a su suegro Getro Moisés vas a desfallecer si seguimos solo juzgando a todo un pueblo elige hombres de buen carácter de buen temperamento de buena reputación mansos y delegale las cuestiones más pequeñas y que ellos te traigan los casos más graves y tú resuelve lo más grave así vas a tener un poco más de tranquilidad y dice que el Señor le dijo Dios le dijo a Moisés busca 70 hombres y yo les daré de tu espíritu y pondré en ellos vamos a mirar números 11 y 6 vos estás delegando algo a los que están bajo tu autoridad papá mamá maestro pastores líderes políticos líderes empresariales lo que quieras estás delegando algo te guste o no crea o no procure o no estés consciente o no estás delegando un manto un espíritu con tus reacciones con tu forma de mirar con tu forma de hablar con tu forma de actuar con lo que decís estás delegando un manto a la gente que te mira números 11 y 6 entonces Jehová dijo Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráselo a la puerta al tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo que estaba delegándole el señor lo que había Moisés que vemos Moisés en Moisés había un espíritu de unción de liderazgo de paternidad de amor de compasión de justicia y de mansedumbre y así se reprodujeron los que le miraban vemos en esto una influencia y un carácter del líder sobre su pueblo el salmo 133 nos habla que la unción el aceite baja de la cabeza a la barba y de la barba en el vestido hasta tocar el borde del manto significa eso que nuestro liderazgo ya sea nuestra iglesia nuestros hijos nuestros alumnos o cualquiera que esté bajo nuestro recibirá lo que nosotros tenemos hace un tiempo atrás me llamó una mujer de Dios y dijo quiero hablar contigo yo la conozco una mujer de autoridad para mi vida ya me ha hablado varias veces y muchas cosas me ha dicho me ha edificado me dijo Emilio yo quiero darte un direccionamiento para ti y para tu iglesia amigo júzgalo si es de parte no Dios pero todos los días créeme todos los días oro por ti a las 4 de la mañana yo la noté muy sincera y de hecho la creí y si una persona que ora por mi una persona tiene autoridad sobre mi porque cuando uno ora por alguien difícilmente hable mal de ese alguien porque como vas a estar diciendo oh señor le bendigo úsalo levántalo señor tu gracia venga sobre él y para así habla mal si vos hablas mal de alguien o yo lo he hecho tienen que saber no estoy orando por esa persona porque no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo y me dijo Emilio agárrala a tu esposa amigo tú y todo tu equipo pastoral yo ya le he hablado a ellos y le hablo públicamente y vayan a estar con sus mujeres hablen a solas con ellas busquen su corazón oren juntos estrechen vínculos fuertes espiritualmente emocionalmente y sentimentalmente porque el enemigo va a querer atacar los matrimonios va a poner inestabilidad emocional va a poner confusión y esa unción irá bajando a todos los miembros de la iglesia y vas a empezar a tener problemas aquí y allá de matrimonio aquí y allá pero si ustedes como cabezas se mantienen firme y hacen lo que el Señor dice que hagan de estar juntos de orar de comprometerse de cuidar de regar su jardín la bendición va a fluir por todo el cuerpo y eso voy a hablar dentro de un rato los mantos colectivos ¿cuáles son los mantos colectivos? Apocalipsis 3 la iglesia de Éfeso la iglesia de Esmirna la iglesia de Éfeso tenían pecados o mantos o bendiciones colectivas en el caso de un hijo como el de Timoteo ya lo he dado varias veces él fue un joven hijo de una judía y un padre griego eso dicen Hechos 16 pero vemos en Timoteo en 2 Timoteo 2.15 2.5 perdón como la influencia vino de la abuela de la madre para con él el padre no aparece no aparece en escena aparece Unice aparece Loida la abuela y la madre dice decía el apóstol la fe no fingida que había en tu abuela en tu madre Unice que también veo en ti hubo una delegación de abuela madre madre hijo de un manto de fe genuina el papá florero sí porque era padre griego posiblemente esta mujer judía se casó contra la ley hebrea por rebelde ahí está el marido que elegiste mi querida le vino un hijo y ella dijo después yo no voy a querer esto para mi hijo créame que hay casos que uno se casa recontra enamorado contra todo consejo y es para el año increíble se da cuenta que cometió un error y ya tiene hijo y dice yo no quiero que mi hijo sea con su papá o su mamá científicamente está comprobado que el enamoramiento ese año enamorado que vos le veas así 30% más te deja dar capacidad de pensar eso es ciencia 70% te estupidiza demasiado fácil el amor ese enamoramiento es química así que los novios vean que hacen con ese 30% más que les queda algunos los ni tenían los 100 funcionando y ahora menos es todo un tema hay que apoyar porque hay que escuchar consejos le dice su papá papá mi amigo esta escuchame la voz este no me ha repito 30% más funciona en vos esa hora ya era lo cortito y ahora perdonen que de repente no puedo evitar mirar algunas parejas acá pero no es por nada personal 30% hay caras algunas que me dicen si hubiera sabido eso hace 20 años pero está cambiando segunda Timoteo 1.5 trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también Dios nos ha dado hijos ¿quiénes tienen hijos acá? para marcar el rumbo de sus vidas como saeta dice la vida dice la vida esta es flecha el arquero direcciona donde va a tirar hace el cálculo y dice quiero que caiga ya vos sos el que vas a direccionar la vida de tus hijos vos sos un hijo es una gran bendición y Dios nos ha dado esos hijos para que sean flechas en manos en manos del valiente dice la vida y direccionarlo en la vida ayer mi hijo perdió su fútbol él tiene ocho años pero esa es su vida y perdieron mal mal y agradezco a Dios por sus profesores pero le dijeron muy bien fuerza chicos si Dios quiere el próximo partido ganamos y seguimos punteros no importa un tropezón pero vamos a ganar hoy ganaron y escuché por ahí a alguien uno escucha muchas cosas gritando inútiles a chicos de siete ocho nueve años y después yo le dije a mi hijo sentate acá papito te voy a explicar algo y te voy a decir lo que tu papá te va a decir escuchame que y después le voy a explicar por qué así le hablo tiene un principio bíblico en la vida no siempre se puede ganar escuchaste le dije porque así iba a evitar mucha frustración en su vida nadie gana siempre mi hijo y te voy a decir un secreto papito le dije perdiendo se aprende más que ganando porque cuando uno pierde piensa cuando uno gana se divierte ahora el tema no es papito que no te acostumbres a perder tampoco tienes cierto estilo de vida a perder le ponemos un equilibrio y sabe que me dijo papá dame un poco tu celular en el chat de la familia voy a enviar y puse familia hoy perdimos 4 a 0 muy bien pero mi papi me dijo que en la vida no siempre se gana pero que cuando perdemos aprendemos más que cuando ganamos pero me dijo que no me acostumbra a perder y ahí mi hermano te felicito escuchala a tu papá muy bien impartimos algo y hoy le dijeron capitán del equipo y él se fue y dijo ayer perdimos pero porque aprendimos y hoy vamos a ganar porque no hay que acostumbrarse a perder y ganaron trasero y me dijo te apagas le delegué un manto él no se va a olvidar porque el niño un cemento fresco que lo que vos marcas queda ahí inútil parásito no vales para nada para que te tuve ahí está tu hijo fulana le dice a su marido y el niño va creciendo o no vos podés papito se cometen errores en una varita ahí cuando se porta mal hasta una edad porque después ya es tu amigo ya tiene que entender ya hay que estar pegándole a nadie un chachar le venden y ya se va a portarse bien pero después ya tienen que entender yo no quiero más pegarte mi hijo hablar invertir tiempo esto no es cinco minutos entre noticieros y noticieros o entre platea deportiva y platea deportiva no esto es invertir tiempo vamos a hablar mi papá por ejemplo me elevó un manto tremendo a mis 15 16 años yo ya conté esta historia no íbamos en el auto yo tengo mucha memoria en ese aspecto me acuerdo muy bien donde cuando en que calle fue donde fue en un en un vehículo que teníamos antes yo era un joven así de repente mi papá de la nada me dice y vuelvo a decirlo mi hijo nunca te acuestes con una mujer por dinero mi hijo mi hijo me chocó porque yo no hablaba esas cosas con papá y yo no entendía ahora entiendo de que a lo mejor como me veía crecer ya iba a entrar en esa edad donde a lo mejor ya me iban a invitar cosas a los muchachos y él a lo mejor no quería que es que a lo mejor no quería que yo me meta en eso y yo le miré así y no le dije nada y él continuó no es digno de un hombre pagarle a una mujer para que se acueste con él si te vas a costar que sea porque la conquistaste no se olviden que él no era un creyente como nosotros y yo me callé tuve 500 oportunidades de irme a un prostíbulo de pagar a una mujer los muchachos me invitaron y nunca podía aceptar eso hasta que cuando tenía 21, 22 años con tres compañeros de facultad en mi auto me dijeron vamos a un lugar hay unas chicas y vamos a conocerlas y nos fuimos salimos de la facultad para vergüenza mía les digo y nos fuimos a un sector de la ciudad una casa y yo no entendía que era pero cuando me fui entrando yo fui el que encabecé así abro la puerta y veo una barra con unas mujeres sensuales así las luces así todas medio yo pensé era una casa particular pero al abrí y yo dije no, yo no puedo entrar acá y me dijo ¿qué te pasa? yo no me comportaba como un creyente yo fui que llevaron la fe ¿qué te pasa? no, no, no puedo no puedo me subí en mi coche y me fui y me olvidé de dejar los tres te prometo pero no he enojado me fui me bloqueé y yo hoy con mis 44 años jamás pagué una prostituta no me fui no conozco un prostíbulo nunca hice una orgía nada y años pasé de mundano pero la impartición que mi papá me dio una tarde cualquiera el manto que él me delegó me dijo mi hijo nunca esto no es digno para un hombre hacer eso porque la prostitución mi hijo hace que allá cae más prostituta porque hay plata y mercado y muchas jóvenes vienen del interior y se prostituyen mi hijo y su papá el pobre que está en el campo le deja a su hija 15 años para ella sea empleada doméstica para estudiar y viene acá y se prostituye porque ahí hay más plata reventa familia hay trata de blanca trata de mujeres secuestran llevan allá y todo el mundo había detrás de ese principio y yo no puedo ser parte de eso me delegó un manto me bendijo yo conozco padre mira mi hijo ya tenía 15 años ya vas a ser hombre ahora y le lleva un prostíbulo que manera de destruir la hombría de un varoncito que manera de cosificar a una mujer y después nos asustamos por los feminicidios ah no pues esperen perdón pero yo veo chicas semidesnudas también por ahí por las tele por contando como si nada sus historias y las jóvenes las jóvenes adolescentes a quien ellas sin saber le delegan un manto pues yo quiero ser como ella yo quiero ser como él yo quiero ser como aquel futbolista yo quiero ser como aquel artista yo quiero ser como aquella cantante está marcando y dando un manto sobre sus vidas pero sabe cuál es el manto que tu hija va a mirar cómo se viste mamá cómo mamá le trata a papá cómo mamá habla con los amigos de papá cómo papá habla con mamá qué papá me enseñó que yo sé que él lo vive y la vida pasa rápido si hay algo que me dicen los padres de los de hijos de veintitantos años es esto no pierdas tiempo pasa rápido la vida y si no estás con ellos de chico para solucionar y para ayudarle vas a estar con ellos de grande para solucionar su problema pero de estar con ellos no vas a zafar así que invertí tiempo con tu hijo de chico delegale manto forma tu carácter urgente porque cada día cuenta es que este es así otro manto que me delegó mi madre ella es una mujer terriblemente conquistadora segura valiente tiene también sus grandes efectos cuando yo tenía treinta y treinta y cuatro años prediqué en el club limpia en un evento que se llama impacto 2005 lleno de jóvenes lleno yo tenía dos años que predicaba un grupo de cien o cien jóvenes en mi casa una de las semanas no era un predicador reconocido ni famoso ni nada pero por alguna circunstancia a mí me tocó predicar en esa situación y cuando yo me paro en un púlpito de dos metros de altura veo tanta gente antes de predicar y yo quise a mi mamá mostrarle para ella siempre fue la que me alentó mucho en estas cosas y le dijo le dije mamá vení un poco mirar le dije y le ayudó a subir la escalerita para que ella se sienta orgullosa de mí y miró así toda esa gente y dijo mi hijo esto no es nada para vos decíle nomás ya lo que tenés que decir y vamos ya porque Dios tiene cosas mucho más grandes todavía para tu vida deja el nombre y se bajó vos dirás que ángel no yo sé cuando mi madre me imparte algo ella me está diciendo a mi hijo no te vayas a deslumbrar por esto hay millones y millones en el mundo que necesitan oír un mensaje y Dios te puede usar para muchísimo que no te maree nada hay otras etapas en la vida esto es un peldaño más cuando yo quería entrar a la tele le dije mamá quiero predicar en la tele mamá pero mucha plata y no tenemos mi hijo tus peleas se televisaban y vos pensás que Dios tenía para que se televisa vos peleándote con la gente y no para que prediques su palabra por favor anda y cree anda y cree ya dejate otra cosa ya ya se acabó ya Dios me va a dar porque Dios es coherente y si me dio para para televisar mi moquete con mucho más razón para televisar mis predicas y Dios me dio nadie les va a amar a tus hijos como vos nadie va a tener un interés tan valga el juego de palabras desinteresado en su bienestar como como vos y a los jóvenes ya les digo para mí la fórmula es sencilla yo tengo muy buenos amigos pero ellos pueden caer en envidia también ellos pueden ser competitivos también ellos son inmaduros también como yo increíblemente el joven en vez de hablar con alguien tiene 20 30 años más que él se ve y le pide consejo a uno que tiene su misma experiencia de vida entonces tu papá y tu mamá son 20 30 años mayor que vos te aman como nadie te ama y nadie más quiere en la vida que vos triunfes como ellos el consejo de quien 2 más 2 4 vas a ir a buscar a quien le tenés que escuchar y para los padres inviertan tiempo en sus hijos porque hay mantos que ustedes están delegando y si no invertí tiempo en tu hijo es un manto que le está delegando papá no tiene tiempo para mí mamá tampoco el día mañana cómo crees que tu hijo va a crecer una última anécdota porque esto es muy práctico mi esposa y yo teníamos dengue créeme que no vas a querer tener dengue es horrible pero es horrible horrible en serio hasta en el hospital me llevo mi esposa y yo juntos nos pusimos de acuerdo chocamos los 5 y nos enfermamos nuestro hijo de 3 años un año chucho frío dolor y a la madrugada ellos estaban sanitos gracias a Dios no había enfermeras y me vino a mi mente mi papá con gripe enfermo me acuerdo tenía chucho se bajó y a los 4 cuando éramos 4 ahora somos 6 a los 4 nos preparó nuestro biberón era nuestro remedio y se fue y nos puso en nuestra boca y se fue así subiendo la escalera para dormir porque él hacía eso todos los días esa hora tendrías antes yo 8 años 7 años menos 6 años 7 y tu madre de virus salmi hito ado y que hice yo 35 años pues enfermo conmigo pero no para para atender a mi hijo chico mi papá hizo yo también me paré porque mi esposa me dijo no puedo ella también se paró más de una vez le digo la verdad nos turnamos y así con chucho y así la agarramos y tratando de tranquilizarle y era una cosa pero él pero él me dio un manto papá me dio un manto mamá me dio un manto que hoy bendice mi vida que hoy me proyecta un espíritu me impartieron esta predica vamos a continuar gente porque es muy sustanciosa para darlo tan rápido yo quisiera hermano hablar con ustedes ahora hay un desafío que tenemos ¿quiénes se sienten desafiados? lastimos antes no pude terminar pero el próximo domingo hermano van a ver lo que va a hacer porque ahí voy a dar más ejemplos para que de forma práctica vos empieces a delegar un espíritu y un manto a tus generaciones porque te necesitan espero que hayas disfrutado y sobre todo aprendido estos principios bíblicos que pueden transformar tu vida y tu familia y tu historia y tus generaciones quisiera orar para sellar esta palabra en tu corazón y en el mío padre te doy gracias por tu palabra que es eterna que es limpia que es verdad te damos gracias por este precioso recurso que nos das que transforma nuestro espíritu y nuestro corazón y afecta señor a nuestras vidas y nuestras generaciones que esto sea una realidad en nuestras vidas señor y que podamos vivir a la altura del llamado y el compromiso al cual nos ha llamado en el nombre de Jesús amén nos vemos el próximo domingo con más de los mantos que le le damos a nuestros hijos y y y y y